Una fiesta de sabores voy a presentar De un predate, bacalabia, lumbia, una delicia singular Un plato que en mi tierra se puede disfrutar La salsa picante te va a atrapar Muy bien, bacalabia, lumbia, una fiesta de sabor Una fiesta de sabor, bailando y disfrutando Toda la noche con amor Esta comida tradicional nos hace vibrar Fiesta de bacalabia, lumbia, una fiesta de sabor Para celebrar